¿Cómo están gente de mi canal? Bueno aquí el Zopis otra vez comentando un nuevo gameplay de aquí en el Call of Duty Ghost y pues esta vez como les había comentado he traído la Honey Badger, como les había dicho en el video pasado que he estado usando estas nada más armas que vienen siendo la Honey Badger, Remington, la A12 y la Vector no, pues son las únicas armas que he estado usando, las demás no me llaman mucho la atención o tal vez si las uso pero muy poco y pues bueno esta partida como verán es un spawn kill en donde pues me saco la Ken la Ken fue una Ken digamos atemorizante, ¿por qué? porque empezó a dar lag, no sé si se vaya a ver en el video porque bueno lo estoy comentando en vivo supuestamente, como les estaba comentando me estaba dando lag y estaba asustadísimo de que no me fuera a sacar pues porque imagínense van a una racha de 20, 21 y pum que te empieza a dar lag y pues andas con el diosito en la mano diciéndole no, no, por favor que no me vaya a sacar por favor señor, no, no, no y así te las pasas yendo, te las pasas llore, llore, llore no, pero pues ya no me pasó nada, si la pude sacar, bueno de hecho de lo miedoso en cuanto me la saqué pum la activé pues obviamente y fue porque le dije a un amigo oye se me está dando lag, no hay problema que la saque si no me pedo sacala, sacala me dice mi amigo fake y pues si la saqué, mate a creo que a 3, 4 porque pues se estaban saliendo obviamente pues un spawn kill pues si te van a salir y bueno no nos salió tan bien como anteriores spawn kills bueno no los he traído en vídeo pero los que me siguen pues desde antes pues si han visto que los hacíamos mejor en el 360 no sé por qué habrá una variación aquí, no sé muy bien pero si les recomiendo como ya les había dicho hacer los spawn kills cuando estén en full team porque no es porque sean gays, putos, lo que sea hotos sino simplemente porque pues van a ganar rápido, van a hacer kills y todo, ya si a los demás no les gusta obviamente ya se van al rush o a ganar con las 3 banderas capturadas, cada quien tiene su estilo de juego como le guste, bueno para mi parecer las dos son muy aceptables, yo no digo que está mal, que nada bueno ahí está la camp señores, 25 puntos y me estaba empezando a dar lag, no sé si se está viendo pero estaba asustadísimo, dije ay wey que pedo, no mames, me sentía bien feo bueno al principio no que saqué la camp pero si después no sé como les digo, no sé si se vaya a ver ahí me matan pues ya estaban, ya así, creo que si se está sintiendo el lag a ver vamos a observar un poco más el mono a ver si nos da, si se siente el lag a ver, si si se siente, si lo estoy mirando ahorita en el low plot del estudio y si señores como les decía me estaba atemorizado y todo el desmadre no, ay wey ahí no supe ni que pasó y bueno señores he estado platicando con fake sobre bueno más bien fue una plática de 10 minutos o 5 cuando mucho, le estaba comentando de twitch de que pues un suscribirte te cuesta no sé qué tantos dólares cuando bueno obviamente cuando ya son famosos y me puse a pensar no si los demás si ellos están streameando pero no le vemos el jugo, bueno es mi opinión yo no le veo mucho el jugo cuando están streameando porque pues obviamente tú estás streameando y tienes audiencia pero si nada más estás jugando esa audiencia pues como que se te empieza a ir, me imagino yo que el punto es de que se entretenga la audiencia, estás hablando con la audiencia, bueno escuchando porque pues ellos nada más están viendo y pues me tope a un a un este no voy a decir quién pero me tope a alguien transmitiendo y tenía cinco mil personas viéndolo pero él nada más estaba prestando atención al juego no bueno claro obviamente unos van a ver quién es el que es qué es lo que cómo están sus jugadas qué es lo que hace por dónde se mueve pero me imagino que debe estar tan siquiera prestando las atenciones a los a quienes lo están viendo no ahí está ya bueno como están viendo activo ya la que hay ahorita van a ver cuántos matos más que no mato muchos más que nada más como a tres o cuatro que se salen bueno no estoy muy seguro la verdad y va y ahí salen las kills y mato que se vea que se vea que se vea bueno mato cuatro nada mal y bueno ya se hace multi kill obviamente y si como les decía quiero grabar twitch pero no me deja por un control parental que lo metí hace años en el Xbox y pues ojalá y se pueda solucionar señores y lo vamos a transmitir en vivo para que van las matanzas que se hace señores es una muy buena muy buenas matanzas y pues bueno señores ya va a terminar este vídeo espero que les haya gustado ya saben si les gustó suscríbanse denle like y gente hasta aquí se despide el sopis sigan viendo los últimos momentos de este vídeo y hasta aquí otra vez me despido señores bye cuídense que tengan feliz día noche o tarde qué ¡Gracias!